¿No me vas a contestar? No, sí, 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 no te lo voy a explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo me compraste? ¡Taca, taca, taca, taca! Me compraste como si fuera un caballo. No, ¿qué caballo? No, monita, pará, 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 porque entendés todo mal. Vos ahora tenés una pelea que viene que es muy importante para tu carrera. Tenés que entrenar. Ferretti a esos entrenamientos los interrumpe y vos tenés que trabajar mucho. Lo único que hice fue quitártelo de encima. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le mandaste estos matones para que les corten las piernas directamente? Pero escuchá lo que decís, monita, porque yo no soy un mafioso. No sos un mafioso, solo que sos un agrandado. Que se piensa que puede comprar todo con plata. Eso sos. Nena, te quise ayudar a vos. Lo quise ayudar a Ferretti. No seas tonta. No te digas tonta, porque yo no soy tonta, ¿sabés? A mí no me compras con plata, me compras con amor. Porque yo no soy de Quique. Tampoco soy tuya, no soy de nadie. Monita, son dos cosas diferentes. Me gustabas mucho más cuando no tenías un peso, porque eras más humilde. Nena, nena, nena. Hola. Hola, Cococho. Soy yo, la monita. ¿Cómo estás? Tengo muy mal humor. ¿Qué necesitas? Epa, qué carácter. ¿Qué te pasa? ¿Martín está? No, se fue con Bárbara a rescatar a José y una de sus novias. ¿Con Bárbara se fue? Sí, ¿qué te estoy diciendo, monita? ¿Por qué estás tan mala vos? Nada, perdóname, después te cuento. ¿Cuándo vas a venir a verme? No sé cuándo pueda. En cualquier momento estoy por ahí. Un besito. Fue la mano con José. Y a mí me parece que estuviste un poquito duro. Sí, él tuvo buenas intenciones. Sí, José está lleno de buenas intenciones, pero no piensa con la cabeza. ¡Es un chico! ¡Es un nene! Todo lo que vos quieras, Bárbara. Pero un día este chico va a quedar preso por una persona que no tiene nada que ver con él. Queda pegado en cuanto lío se arma. Ay, no sé. A mí me hace acordar a alguien que conozco. ¿A quién? A vos. ¿Vos decís? Sí, porque aparte los chicos copian a los padres, Martín. Pero este chico no puede estar pegado tonto. Bueno, hay que entenderlo, es un chico. Dáselo el besito, dale. Si te morís de ganas, dáselo. Bonita, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? Vengo a ver cómo me cambiás por ella. Tené cuidado, Bárbara, porque cuando se canse de vos, te cambia por la primera que se le cruce. No, no, Bonita, Bonita, yo no. Pará, pará, pará. Estás extendiendo cualquier cosa. Bonita, ¿podés venir acá y hablar? Martín. Martín, deja. Vení, yo lo arreglo. Dejá. Está muy enojada y se van a pelear. Déjame. Ay, Bonita, Bonita. ¿Qué, señor? ¿Qué le pasa? Ay, que soy que no doy más con estas bolsas. Dame una mano, nena. Voy al convento ahora, nieve. Está demasiado linda vos con esa pilcha. Te vas a ver con el rubio, seguro. No, qué rubio. Voy al médico. Ya me la veía venir. ¡Qué pedazo desgraciado ese Martín! Le tenés que exigir que se case contigo. No estoy premiada. No estoy yendo al médico por un análisis de rutina. Antes de la pelea lo tengo que hacer. ¿En serio? Sí. Ay, qué alivio. Bueno, pero pedile al doctor un remedio para el reuma. Yo tengo reuma. Ya sé que no tenés, pero yo estoy que no doy más. No tengo guita para comprarlo. Bueno, está bien, se los pido. Bueno, dale. Bueno, listo, choc. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú vas al médico en serio? ¿Me estás jodiendo, nieve? ¿Qué le acabo de decir? Porque viene Martina y otra. Váyase, váyase, váyase. Acordate de las muestras. Váyase, váyase, váyase. Váyase, váyase. Sí, chau, nieve. Hola. Hola. Estoy buscando por qué quiero que hablemos. Yo la verdad que no puedo entender por qué estás tan cambiada conmigo. Y quiero que hablemos bien. Yo también quiero hablar bien con usted. ¿Le puedo pedir algo? La próxima vez que necesite ayuda con José, pídamela a mí. Pero está mezclando todas las cosas. No estoy mezclando todo. Yo quiero que usted confíe en mí. Bueno, no me quiero pelear. Y además estoy llegando tarde. Lo hablamos en otro momento. ¿De dónde va? ¿Vamos juntos o vamos hablando del camino? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Estás esperando alguien? No. ¿Te vas a encontrar con alguien? No. Pero vamos hablando del camino. No quiero. Bueno, está bien, sí. Me tengo a encontrar con mi papá y quiero ir sola. ¿Me estás ocultando algo vos? No. Pero, viejo. Me parece que vino el pedo. Perdón, ¿a qué piso vas? ¡Ole! Al cuarto busco al doctor Uiralde. Sí, soy yo el doctor. Vos debes ser la monita, ¿no? Encantada de conocerlo. Igualmente. Llego tarde. No, no, no. Es que tuve un imprevisto en el hospital. Y nada, una emergencia. Tengo que ir para allá. Ah, todo bien. Lo dejamos para otro día, ¿eh? Si querés te revisé a lo menos allá. ¿Te parece? Es lo mismo para mí. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno, dígame en qué hospital trabaja y yo me tomo el bomba un día, ¿ves? No, no, no. Vuelvo. No, no, no. Estoy con el auto. Te llevo. Para mí lo mismo. Dale. ¿Por qué me haces esto, nena?